Después de un desastre natural como lo ocurrido en la costa caribe y parte central de Nicaragua, se debe tomar en cuenta el aprendizaje social que ha dejado este evento, asegura el sociólogo Miguel España. El huracán Eta, hoy degradado a tormenta tropical, nos deja cierto aprendizaje y el principal pienso que es que Nicaragua, nuestra sociedad es una sociedad altamente vulnerable ante fenómenos, tanto sociales como fenómenos naturales. En este sentido, podemos entender nosotros de que este fenómeno nos ha hecho saber que no tenemos una ciudad, desde el punto de vista de su infraestructura ingenieril, bien pensada, porque los sistemas de desagüe donde caen grandes cantidades de lluvia y hay que ser drenados, ya están desfasados y es necesario repensar. No solo reaccionar ante el fenómeno que puede causar un desastre por nuestra alta vulnerabilidad, sino planificar el futuro, digamos, en la infraestructura pluvial para el desagüe ante un fenómeno tan fuerte como el que nos ha tocado vivir, pero que gracias a Dios se ha degradado y ahora vemos sus efectos ya menores. España dijo también que se debe educar a la población para estar consciente de los peligros de este tipo de desastres y prevenir morir en ellos. Somos vulnerables desde el punto de vista de cómo entendemos nosotros y para responder a los fenómenos naturales. Por ejemplo, lo más importante ante esto es la educación, o sea, educarnos para prevenir y para responder adecuadamente a los desastres o fenómenos que acontecen en Nicaragua. Pero resulta que ahora en las redes sociales hay una desinformación masiva respecto de representaciones religiosas que en vez de educar lo que hacen es meter temor y fatalidad en la conciencia y en las representaciones de las personas. Diciendo pues de que este ya es el fin del mundo, de que ya no hay nada que hacer porque esto es voluntad de Dios y esto se escapa de la mano del hombre porque ya viene Cristo. Entonces, sin entrar en el tema de contradecir o no estas representaciones propias del sector religioso, lo más importante creo yo es educar. Educar a las personas para saber, entender el fenómeno, para prevenir cualquier desastre, para prevenir cualquier situación de pérdida de vida como los dos hermanos nicaragüenses que murieron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban realmente conscientes de lo altamente peligroso de ir a trabajar a las minas en medio de un huracán entrante de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.